¿Qué? Bueno, porque para mí era muy importante también el siguiente artículo que es Los ocupantes y poseedores de buena fe de tierras que a la fecha de promulgación de la presente ley cumplan con las condiciones a que se hace referencia al artículo 2 de la ley 4 de 1973 en concordancia con el artículo 111 de la ley 160 del 94 tendrá derecho a tener la titulación de sus premios cuando se vinculen a los proyectos productivos en cualquiera de las modalidades aquí contenidas En el año pasado estamos muy preocupados con este tema del desarrollo de la ley y de frente a los señores no expresos del articulado El gobierno quiere quitarle la tierra a familias que llevan trabajando la tierra a los finales del año 1600, casi 400 años de generación, la generación que le han puesto el pecho a los activajes de la economía, a las extorsiones frecuentes, a las amenazas de los grupos terroristas son familias que han sacado plata de su bolsillo para poder arreglar las vías y poder sacar sus productos llevan trabajando la tierra con productos agrícolas, ganadería son familias respetables, honestas, trabajadoras es injusto que el gobierno, no sé qué le pasa con los llanos, con los llaneros, con la orinofia primero, nos incumple, siempre incumplida a nuestra región